¡Hey! ¿Qué onda mi racita futbolera? Sean bienvenidos una vez más a este su canal desde La Libreta. Mi nombre es Walter Drew y para el video de esta ocasión les traigo toda la información acerca del partido que se realizará esta noche entre Cruz Azul y Toluca por compromiso de la Copa Sky. Así que acompáñenme en el siguiente video. Antes de comenzar amigos, les queremos pedir que por favor se suscriban al canal ya que eso nos ayuda a seguir creciendo en esta plataforma. Bueno libreteros y como les venía comentando y adelantando, Cruz Azul se mide esta noche en la jornada 4 de la Copa Sky. Copa donde a Cruz Azul finalmente le ha ido bastante bien marchando segundo lugar únicamente debajo de América. por el tema de la diferencia de goles ya que pues América tuvo un empate con mucho sabor en la primera jornada o en la segunda jornada en contra de Necaxa y Cruz Azul venció a los Pumas 2-1 en el encuentro pasado. Toluca en este tenor marcha quinto del grupo de Cruz Azul, ubicándose último sin ninguna victoria y únicamente un empate así como tres goles en contra y únicamente un gol anotado. Este partido en teoría debería ser dominado por Cruz Azul, pero sabemos que Toluca tiene un muy buen equipo que viene, aunque viene de perder con América en calidad de 2 por 0, pues no es un equipo que se pueda subestimar. Sabemos que se ha invertido bastante, vienen de ser finalistas en el último torneo y aunque a pesar de que en el partido del torneo que acaba de finalizar hace apenas unos meses o unas semanas, pues sí, Cruz Azul derrota, bueno, Cruz Azul es derrotado por Toluca y si bien realmente Cruz Azul es un rival que es el indigesta de Toluca, pues este Copa Sky sirve, como sabemos, más que nada para ir viendo de qué están hechos los equipos. En este tenor vamos a repasar un poco lo que fue la alineación de Toluca en su encuentro contra América, ya que jugaron con Gutiérrez en la portería, un portero sumamente inexperimentado, un portero que ya a pesar de que tiene cierta edad no ha podido hacerse de un lugar, menos con un jugador como Thiago Golpi en la portería. Ya jugaron, por ejemplo, jugadores como Brian Angulo, Carlos Baeza, Carlos González, Jan Meneses, Mosquera, Marcel Ruiz, Fernandito Navarro y su refuerzo Maxi Araujo, pues también vio algunos minutos de actividad. Cruz Azul, por su parte, alineó con jugadores, ya sabemos, Corona en la portería, alineó con Funes Mori, el Cata en la defensa central, Rotondi, que anota un gol en contra de Pumas, ¿no? De entrada después a mucho jugador joven, entre ellos, por ejemplo, el anotador del gol Cruz, algunos jugadores más experimentados como lo son Ignacio Rivero y Juan Escobar, y en el segundo tiempo, pues logran sobreponerse a un partido que en el primer tiempo, pues fue dominado un poco por los jugadores de Pumas, y su exclusividad, por ejemplo, Rubalcaba por una banda, o el otro jugador, la fita me parece que era, ¿no? Es un jugador también muy interesante, pero Cruz Azul logra sobreponerse y darle la vuelta al marcador, con un pase, por ejemplo, de los tres pollos, los que habíamos comentado aquí, ¿no? García y Jiménez inician la jugada, que termina rematando a gol Cruz, y marcando así su primer gol como profesional, aunque si bien no es en un torneo oficial 100%, pues sí es bueno que un joven inicie anotando, ¿no? Como decimos, ¿no? Y remarcamos varias ocasiones, esta Copa por México, Copa Sky, antes Copa GNP, Cruz Azul me parece, si no estoy equivocado, ser el vigente campeón, no estoy seguro si se volvió a realizar una copa después de la final entre Cruz Azul y Chivas, pero en dado caso de no serlo, Cruz Azul es el vigente campeón, el campeón defensor, y pues siempre será importante iniciar el torneo con una victoria ante equipos tan fuertes como lo van a ser estos equipos, que están más armados que Cruz Azul, recordemos que Cruz Azul sigue teniendo algunas bajas, como es el caso de Carneiro, como es el caso de Tabó, pero ya recuperando a Duna y a Charly, que en el partido pasado pues se les nota, ¿no? que vienen todavía golpeados del Mundial, pero que sí van a tener competencia, a mí me gustó mucho la entrada de Huescas en el segundo tiempo, casi pone un pase como con la mano, que me parece que es el Chico Cruz, igual el anotador del segundo gol, quien remata directamente al travesaño, entonces no tendrá nada fácil la lucha por la titularidad, habrá que ver si termina llegando un defensa central más, se habla del Pupito Varte, nada confirmado, si continúa también buscándose un delantero, más allá de la opción de Luis Suárez, que está entre dimes y diretes, llega o no llega, por lo menos sabemos con certeza que sí se le está buscando, y pues esta copa me gusta para seguir fogueando jóvenes, hay algunos interesantes, como lo comentamos, García, Jiménez, Cruz, Luis Herbez, hay algunos jugadores bastante, bastante interesantes, también tuvimos el caso de Josué Díaz por la banda izquierda como lateral, aunque no se terminó de ver de todo bien, se miró muy nervioso, casi no entró en contacto con la pelota, situaciones comunes en los jóvenes debutantes, más cuando es tan joven, me parece que no supera ni siquiera los 20 años, esperemos ver cómo se siguen dando las cosas, y sobre todo que también podamos ver ya a los extranjeros, como digo, Batalini y Van Ranking ya jugaron con Necaxa, no tiene nada que ver que ya hayan disputado minutos en Liga MX anteriormente, o que Van Ranking tenga la nacionalidad mexicana, estos jugadores no estuvieron en el último semestre en la Liga, por lo tanto, al ser jugadores de Argentina y de la MLS respectivamente, no podían jugar, aunque ayer Van Ranking fue titular, o bueno, la noche del partido de Necaxa, Van Ranking fue titular, y Batalini vio acción en el segundo tiempo, lo cual indicaría por lógica que los jugadores de Cruz Azul ya podrían ver acción también, no creo que aplique el reglamento para unos y para otros no, pero sabemos de repente cómo se las gastan en la Liga. El partido va a ser televisado vía TUDN, y me parece que va también por Canal 9 en punto de las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, a las 5 de la tarde en lo que sería la zona norte del país, por ejemplo, que yo llevo en Mexicali, pues lo estaríamos viendo a esta hora. Bueno, la verdad va a ser un partido complicado, Toluca no es un rival sencillo, ni siquiera un amistoso, pero ya, sí, sí, es importante que Cruz Azul vaya mostrando, mejorando y preparándose para lo que será el inicio de la Liga, y estos partidos, la verdad es que siempre es un gusto poder ver al equipo, más allá de todo lo extradeportivo, más allá de las críticas, pues nosotros queremos ver a Cruz Azul, y esta copa sirve para eso, ¿no? Esperemos que el día de hoy pueda darse un resultado a favor de Cruz Azul, que Cruz Azul pueda avanzar, porque me parece que únicamente avanzan los dos primeros de grupo, y ¿por qué no? Pues que puedan levantar un título, aunque sea amistoso, pues que sea una copita para ir amenizando el inicio de la Liga, y se pueda iniciar con una victoria que siempre pega en lo anímico. Bueno camaradas, sin nada más por el momento, me despido, hasta luego. Bueno, eso fue todo por el día de hoy, esperemos que el video haya sido de su agrado, les recordamos que con su like y suscripción, nos ayudarán a que este canal siga creciendo, tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios. En la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales, donde estaremos publicando información acerca de futuros videos para el canal. Sin nada más por el momento, nos despedimos, hasta luego.